Hola, los saluda Luis Carlos Murillo Valencia, presidente de la Asociación Antioqueña de Obstetricia y Ginecología, Asagio. Reciben la más cordial bienvenida a este espacio creado por Asagio, el podcast Hablando con el Especialista. Este espacio llega a ustedes gracias al gentil auspicio de IntiSkin, BMI, DNA Institut, AVO, Adium, Antestecnofarma y Cifre. Hola, soy María Paula Tapia, gerente comercial de BMI Colombia y estoy para ayudarte en la protección de tu patrimonio. Llámanos al 311-412-5182. Este es nuestro episodio número 23. La doctora Daniela Soto Restrepo, presidente de segundo año de Ginecología y Obstetricia de la Universidad CES en Medellín, ha preparado la revisión del artículo Impacto Poblacional y Efecto de Rebaño, tras la introducción de programas de vacunación contra el virus del papiloma humano, revisión sistemática actualizada y meta-análisis, publicado en la revista de Lancet el 10 de agosto de 2019. En la descripción pueden tener acceso al DOI del artículo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, Daniela? Muy bien, doctor. Muy agradecida con usted y la asociación por este espacio y la invitación. Cuéntanos, doctora Soto, ¿quién es el autor principal del estudio y cuáles son sus filiaciones académicas? Bueno, la autora principal detrás de este estudio es Melanie Trollet, quien actualmente trabaja en el Centro de Investigación de Quebec de la Universidad Laval, en Canadá, especialmente en el grupo de impacto de la vacunación contra el PBH. Cuenta con un H-índex de 37, un total de 77 publicaciones y aquellas que han tenido mayor impacto en los últimos años han sido respecto al cáncer de cervix, PBH y la vacunación. Excelente. Bueno, muy actual el tema de vacunación en estas últimas décadas, porque con el tema de los conspiranóicos antivacunas siempre hay que repasar que esto es seguro y eficaz. Bueno, Daniela, ¿y qué se sabe del tema y cuál era la pregunta e hipótesis de estos investigadores? Bueno, doctora, ellos abren el artículo hablando que desde el 2007, 99 países y territorios han implementado programas de vacunación contra el PBH y actualmente todos los datos observacionales han mostrado impacto en diferentes países que implementaron este programa de vacunación de manera temprana en la niñez, con el objetivo de prevención primaria, y aquellos que han sido más laxos y tardíos no han tenido pues como los mismos resultados. El PBH es conocido por ser el causante del 90% de los cánceres de cervix y también este virus se ha relacionado con otras patologías, como condilomas o verrugas genitales, anales, carcinoma de lengua, laringe y vulva, vagina, pene y ano. Varios años después de la introducción de la vacunación contra este virus, hemos continuado observando sus beneficios, los cuales no solo provienen de la prevención de la infección primaria como tal, es decir, la protección específica que se otorga a la persona a la cual ha sido vacunada, sino que también esta vacunación ha logrado cambios respecto a la inmunidad en rebaño, que se entiende como cuando una población, generalmente más del 70% de la población, está vacunada o ha desarrollado algún tipo de inmunidad natural contra esta enfermedad, y esto disminuye drásticamente la transmisión de la enfermedad, generando así beneficio también en pacientes que no han tenido la inmunidad propia. Los carcinomas causados y asociados a este tipo de virus en general tardan aproximadamente 10 años en desarrollarse, por lo que estudios anteriores no habían logrado captar el 100% de la población que pudiese haberse visto beneficiada por la vacunación, o los resultados no arrojaban la totalidad de la población que realmente había desarrollado la enfermedad, por lo tanto, pues a los autores de este artículo les pareció interesante revisar en el 2019, cuando ya se habían culminado más de 10 años de los programas de vacunación a nivel mundial, cómo había sido el cambio respecto a lo previo. Entonces, ellos buscaron primeramente actualizar y resumir la evidencia más reciente sobre el impacto a nivel poblacional de la vacunación contra el PBH en infecciones del PBH en niñas y diagnóstico de verrugas anogenitales en niñas, niños, mujeres y hombres. También buscaron encontrar una nueva evidencia sobre el impacto a nivel de población de la vacuna contra el PBH en niñas que tuvieran SIM-2 o lesiones de alto grado y mujeres tamizadas y comparar el impacto a nivel poblacional de la vacunación contra el PBH para la prevención de verrugas anogenitales y ocurrencia de lesiones de alto grado en países que implementaron esta estrategia. Bueno, para nuestros oyentes aclaramos que para los efectos de esta revisión de artículo usamos la sigla BPH que es en español el virus del papiloma humano o PBH en inglés y distintamente para referirnos al virus del papiloma humano. Bueno, Daniela, ¿cómo se realizó el estudio? Bueno, doctor, ellos primero comenzaron realizando una búsqueda sistemática de los estudios publicados en bases como METLINE y EMBASE entre el 1 de enero del 2007 y el 11 de octubre del 2018. Consideraron elegibles los estudios si comparaban la frecuencia fuera mediante incidencia o prevalencia de al menos alguno de los desenlaces asociados al PBH, como fueron las infecciones por PBH, las verrugas anogenitales o el diagnóstico de algún tipo de lesión de alto grado y que compararan el antes y el después de la vacunación específica. Para todos los desenlaces buscaron calcular el RR y en pro disminuir la heterogeneidad del estudio, cada uno de los autores se contactó con los autores originales de los artículos incluidos para tratar de recopilar la mayor cantidad de información acerca de cómo habían sido agrupadas estas pacientes y qué esquema de vacunación habían recibido. Todos los resultados fueron estratificados por sexo, por edad y por años desde la vacunación para los análisis que se utilizaron bajo el efecto del modelo aleatorio y se definieron entonces que los países que tenían alta cobertura serían aquellos que habían recibido al menos el 50% de la población estaba inmunizada y habían recibido al menos dos dosis de la vacuna. Y países con baja cobertura se denominaron entonces aquellos que tenían una población vacunada menos del 50% o habían recibido menos de dos dosis de la vacuna. Finalmente, luego de realizar como todos los filtros, se incluyeron 65 artículos que cumplían los criterios de inclusión, de los cuales 23 revisaban la infección por PBH como tal, 29 la aparición de verrugas anogenitales y 13 revisaban la aparición de lesiones de alto riesgo para un total poblacional de 60 millones de individuos durante un periodo de seguimiento de ocho años. Bueno, siempre es reconfortante leer estos estudios con ese número de participantes finales, ¿no? 60 millones, las conclusiones deben ser muy fuertes. Bueno, muy interesante, Daniela. ¿Y cuáles eran sus resultados? Bueno, doctor, entonces ellos encontraron en los primeros cuatro años después de la vacunación que la infección por PBH, el genotipo 16 y 18, había disminuido un 40% para aquella población que había sido vacunada entre los 13 y 19 años, disminución de un 34% para aquellos que habían recibido la vacunación entre los 20 y 24 años y un 11% para aquellos que habían recibido la vacunación entre 25 a 29 años. Sin embargo, para la población mayor de 30 años no hubo diferencia estadísticamente significativa respecto a la disminución de la infección por PBH 16 y 18. En los cinco a ocho años posteriores, ellos encontraron que la población de 13 a 19 años habían disminuido la aparición de lesiones por PBH 16 y 18 un 83%, para la población entre 20 y 24 años un 66% y para la población de 25 a 29 años un 37% y nuevamente para la población mayor de 30 años no encontraron diferencia estadísticamente significativa. También encontraron que hubo disminución en la aparición de genotipos 31, 33 y 45, otros también calificados como genotipos de alto riesgo, pero solo en los años 5 y 8 de seguimiento. En los primeros cuatro años, ninguno de los grupos mostró disminución de este desenlace como tal. Y cuando se realizó el análisis por subgrupos, encontraron que la infección por PBH tuvo una mayor disminución de la prevalencia cuando se comparan los países que tenían cobertura mayor del 50% versus los países que tenían una cobertura menor al 50% de la población. También para los países que tenían una cobertura mayor del 50% hubo disminución más significativa de los diagnósticos de verrugas genitales, un 88% para las niñas y un 86% para los niños de la población entre los 14 a 29 años de edad. Y los países que tenían baja cobertura tuvieron una disminución del 44% para las niñas y un 1% para los niños. Y finalmente, las lesiones de alto grado, también se observó una disminución. En los primeros cuatro años se observó una disminución del 27% para la población entre los 15 a 19 años, pero no hubo diferencia estadísticamente significativa para la población mayor de 20 años. Y posteriormente, en los 5 a 9 años post vacunación, observaron también una disminución del 51% para el grupo que estaba entre los 15 y 19 años y un 31% de las lesiones de alto grado para el grupo que estaba entre los 20 y 24 años. Ellos también encontraron algunos efectos de la vacunación en hombres. Se observó que los diagnósticos de verrugas anogenitales en hombres, luego del periodo de seguimiento de entre los 5 a 8 años después de la vacunación, disminuyó un 48% para aquellos que habían recibido la vacuna entre los 15 a los 19 años y un 32% para aquellos que habían recibido la vacuna entre los 20 a los 24 años. Y también observaron fenómenos de inmunidad en rebaño, es decir, que hubo disminución del diagnóstico de verrugas anogenitales en hombres que no habían sido vacunados, pero que se encontraban en países que tuvieran una cobertura mayor del 50%, difiriendo entre la población que tenía un alto grado de cobertura versus un bajo grado de cobertura, un 85%. Y este estudio realmente no menciona infecciones por PBH o de alto grado en hombres, ya que no es una prueba que se realiza de rutina, pero ellos infieren en base a los otros comportamientos que observaron respecto a la aparición de verrugas anogenitales que pudiera tener un desenlace o un comportamiento similar. Muy interesantes, resultados muy contundentes, teniendo en cuenta que no son análisis individuales, sino poblacionales. No es del paciente individual vacunado, sino de la población completa al que pertenecen esos individuos que están vacunados y que tienen esas coberturas que ya se mencionan en el desarrollo del estudio de mayor o menor al 50% de la población. Bueno, ¿y cuáles son las conclusiones de los autores, Daniela? Bueno, entonces los autores concluyen a partir de esta muestra poblacional que tomaron que la vacunación del PBH había mostrado disminución para la infección por genotipos 16 y 18, diagnóstico de verrugas anogenitales y lesiones de alto grado en la población intervenida y que también habían observado protección cruzada por la disminución de los casos de PBH 31, 33 y 45 en pacientes menores de 20 años y un efecto de inmunidad del rebaño por lo que ya les mencioné de la disminución de las verrugas anogenitales en hombres y niños que no habían sido vacunados. Es clara la diferencia y el comportamiento que toma el virus en países que tienen un esquema de cobertura mayor al 50% versus aquellos países que tienen una cobertura menor al 50% o un esquema unidosis. Los autores de este estudio apoyan la recomendación de la BMS que hizo en el 2016 que indicaba que la vacunación de múltiples dosis era útil o se podría utilizar en las niñas entre los 9 a 14 años, sin embargo, hace la aclaración de que los objetivos o la dosis de la vacunación va a depender de los objetivos o lo que se pretenda lograr con esto. Por lo tanto, que la edad de la vacunación sigue siendo una pregunta abierta a la cual no le van a poner pues como un punto de corte y que esta va a depender de los objetivos que tenga a nivel de salud pública cada país. Hacen finalmente la recomendación de que en los individuos mayores de 15 años prefiramos el esquema de tres dosis en un intento por mejorar la efectividad de la vacunación y la protección ya que se ha visto que en esta población ha sido menor la efectividad de la protección frente a todos los desenlaces del virus como tal y una vez se alcancen los objetivos de una vacunación efectiva, cada población debe preguntarse si necesita o no modificar el cribado que realiza actualmente contra el cáncer de cervix teniendo en cuenta el riesgo de pasar por alto a alguna población que no haya sido vacunada. Otros puntos que ellos mencionan como una debilidad en la que hacen falta estudios y se debe trabajar más es que los otros grupos que no habían sido incluidos en la vacuna ahora están tomando mayor relevancia y que esto se pudiera deber frente a un fenómeno de enmascaramiento, es decir que antes de la vacunación las infecciones por PBH 16 y 18 eran más alarmantes y que esto pudiera enmascarar la prevalencia de otros tipos, por lo cual estos tipos no se tomaron en cuenta como prioridad para la realización de la vacuna y que ya actualmente estamos viendo más infecciones hoy en día por los otros tipos que se denominan como de alto riesgo. También hace falta más estudio respecto a cómo se comportan las verrugas anogenitales para la población masculina mayor de 25 años y las lesiones de alto grado para la población femenina mayor de 25 años. Interesante. Bueno, otra cosa que resalto es que resulta pues una prueba poblacional de la protección cruzada contra genotipos no vacunales porque pues para la época de este estudio pues aún no estaba la nonavalente o no era la que se usaba con mayor frecuencia por lo menos y con la que tiene 16 y 18 se demostraron protección contra el 31, 33 y 45. Cosa interesante que ya se intuía, se sabía por otras fuentes in vitro pero pues esta es una demostración poblacional de ello. Y bueno, Daniela, ¿qué debilidades tiene este estudio? Bueno, este estudio debido a que fue basado en estudios ecológicos, es decir, poblacionales, ellos hacían la aclaración de que no podían atribuir únicamente la disminución de los puntos abordados a la vacunación. Sin embargo, que era altamente probable a que los resultados mostrados se debieran a la vacunación ya que habían diferencias entre las poblaciones que tenían alta cobertura y baja cobertura y que los desenlaces se siguieron mostrando a pesar pues como de que pasaba el tiempo después de la vacuna. También otra debilidad que ellos destacan es que la cantidad de estudios que se incluyeron para cada desenlace era pequeño como para ellos lograr realizar una meta de regresión con el objetivo de eliminar todas aquellas variables adicionales que pudieran tener alguna influencia sobre los desenlaces finales. El tercer punto que ellos mencionan como debilidad es que los esquemas de vacunación y la población cubierta realmente son muy cambiantes y muy variantes en todos los países, por lo cual esto pudiera afectar los resultados observados en una manera que no fue posible de medir. Y en el cuarto punto ellos mencionan que los resultados deben extrapolarse con precaución especialmente en países con ingresos bajos y medios ya que los objetivos de salud pública y los costos pues como derivados del programa de vacunación van a depender de cada país y debemos tener en cuenta siempre las variables sociodemográficas de cada población como por ejemplo si en nuestra población el inicio de la actividad sexual es más temprana, la diferencia de edad entre parejas, la población trabajadora sexual, entre otros, se deben considerar de manera individualizada. Finalmente, yo también pues como quería mencionar que a pesar de que no es un estudio lo más actualizado posible me pareció importante traerlo ya que es un estudio que engloba una gran cantidad de población y pudiera ser pues como importante para revisar, pero quería pues como traer también lo que tiene publicado en este momento la OMS en su última actualización del 2022 respecto a los esquemas que ellos recomiendan para la cobertura pues como de niños y niñas y ellos recomiendan entonces un esquema de una o dos dosis para niñas entre 9 a 14 años y hacen la aclaración que el esquema de una dosis es una recomendación de bajo grado y que la evidencia actual ha mostrado pues que puede tener una cobertura eficaz y ofrecer diferentes pues como ventajas en costo efectividad sin embargo no es claro el hecho de cómo perdura esto en el tiempo y para la población entre 15 a 20 años femenina también recomiendan esquema de una o dos dosis y para la población mayor de 21 años sí hacen la aclaración de que debe ser el esquema de dos dosis con un intervalo de seis meses y finalmente para la población que tenga algún tipo de inmunosupresión sea VIH o alguno otro recomiendan un esquema mínimo también de dos dosis y cuando sea factible tres dosis Bueno y ahorita para concluir la doctora Daniela Soto ¿Qué opina sobre los cambios que puede traer estos resultados en nuestra práctica clínica? Bueno doctor yo creo que es importante a pesar de que ha sido un tema que ya se ha venido estudiando reforzar los conocimientos que tenemos frente a ello los beneficios que nos otorga la vacunación contra el PBH en especial en nuestro país ya que todos conocemos el evento traumático del Carmen de Bolívar que se quedó grabado en la cabeza de cada uno de los colombianos y que lastimosamente la vacunación disminuyó a raíz de esto recordar que el cáncer del cervix es el cuarto en el lugar de las neoplasias en la población colombiana y el segundo para la población femenina según el boletín epidemiológico de febrero del 2024 una prevalencia de 35.895 pacientes en el territorio colombiano diagnosticados incluso los diagnosticados y muchos otros que deben tener también esta patología y hemos estado pasando por alto y que ahora que estamos en un panorama diferente en el cual las vacunas ya se han estudiado durante largos periodos recordar sus beneficios incentivar la adherencia al programa contra la prevención del PBH ya que como vimos es una vacuna que puede llegar a ser muy eficaz pero principalmente si se aplica en las edades y en los tiempos correctos Muy bien Daniela excelente revisión muchas gracias por compartirla con nosotros y nuestros oyentes de este podcast muy querida muy amable ha sido usted por venir hoy a la oficina de Asayo a grabar el podcast de este mes muchas gracias doctor a usted por su tiempo a la asociación por la invitación y por permitirnos participar en este espacio y muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy Asayo agradece su interés en el contenido y a nuestros patrocinadores IntiSkin, BMI, DNA Institute Abbott, Adium, Antes Tecno Pharma, Siegfried los esperamos cada cuarto juez de mes con un nuevo episodio de nuestro podcast Hablando con el Especialista donde estaremos revisando las publicaciones originales en las revistas de alto impacto más reciente de la especialidad Hasta pronto Hasta pronto